Uff, efectivamente, llama a un lado, llama a otro, pero acá nadie le pone coto a esto sobre las motos. Acá de que pusieron el asfalto, que creo que es para beneficio de todo, para disfrutarlo, pero no. De un tiempo a esta parte han tomado esto como pista de carrera. Yo a veces digo, ¿por qué no alquilan el autódromo y se van allá al autódromo? Allá creo que no hacen ruido, no molesta a nadie. ¿Cómo es que pasan a gran velocidad acá? No, a gran velocidad. Y después que pasan varias motos, a veces pasan una, dos, tres, y después pasan en tropel de motos. Y algunos van con ojos que van cargados, algunos con mujeres, atrás, qué sé yo. Además nos contaba que hacen mucho ruido, se ve que tienen los escapes libres. No, no, es tremendo escape libre. El otro día escuché, yo le dije, parecía que venía un tanque de guerra, le dije yo. Así le dije. Tanque de guerra al ejército, parecía que era en la moto. Es imposible vivir así, no se puede. Y prometieron que iban a venir, que iban a poner, que iban a controlar, qué sé yo, con blá, blá, blá. Y ahí puro blá, blá, compañero, como dice el, ¿cómo es? Hay un tema que dice puro blá, blá, y bueno. ¿Se han reunido ustedes con algunos vecinos? Porque varios de ellos han llamado a Central de Noticias. Ah, yo de que estoy acá, ya sé de que se inició el barrio acá, una lástima. Y tenemos un buen barrio acá, 25 de mayo, un buen barrio, un buen barrio. Pero es como que están todos solitarios. Ah, sí, sí, acá es tierra de nadie, acá es tierra de nadie. Una lástima porque... Enfrente también tenemos la jungla, que yo le digo, ahí enfrente. Es una jungla, no hay alumbrado, no hay nada. Y Liniere es el cruce principal del barrio. Y encima la gente viene a tomar el colectivo ahí enfrente, en la garita, y es un peligro. Sí, así como está la situación, no hay, de la vagancia, pero nada así. Entonces acá se apelirra de todos lados, es tremendo. No se puede así vivir, ¿no? Alguien tiene que parar esto, no sé. Bueno, a ver Ramón, si alguien le hace caso esta vez. Bueno, esperemos, les agradezco ya infinitamente. No, por favor, muchas gracias. Pero yo la verdad que escucho, escucho, lo escuché también. Hoy nomás por una emisora local, acá lo escuché al señor Zavala, que hablaba sobre las motos, las motos, y después el otro señor, no sé de qué parte también. Pero no cambia nada. Quejándose por las motos, sí. Pero yo digo, nadie puede frenar a estos señores de los vándalos de la moto, no sé. ¿A qué ganan? Hay gente mayor, enferma, hay chicos descapacitados, que necesitan tranquilidad, no sé, ¿qué le encuentran de hacer esos ruidos, aquello infernal? Y lo más lindo es que a las 1, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, no tienen límite de hora.